Esto es una película del pinzón de manglar rara y el único en el mundo. El pinzón de manglar es una de las especies de aves más amenazadas en todo el mundo. El pinzón de manglar es una de las 13 especies del pinzón de darwin que se encuentra en las Islas Galápagos. Antes la población del pinzón de manglar tenía un rango grande por todos los manglares de Isabela y también por los manglares por la isla de Fernandina. Ahora han disminuido bastante su rango y ahora habitan casi toda la población, que es estimado más o menos como 120 individuos, viven en 30 hectáreas de manglar, allá ubicado en el noroeste de la isla de Fernandina. Aunque algunas especies del pinzón se encuentran en los bosques de manglar, el pinzón de manglar es único porque solamente puede sobrevivir en manglares y en ningún otro tipo de hábitat. Nidan ellos la mayoría en el mangle blanco. Este es el mangle blanco, también en el mangle negro. Un árbol que le gusta mucho el anidar en el mangle rojo, muy poco porque no tiene mucha sombra, o sea, le gusta protegerse un poco de la visibilidad. Más en estos dos tipos de especies de manglares. Aquí tenemos un nido del pinzón de manglar que está en época de construcción. Cuando empieza la época reproductiva del ave, el macho se empieza a establecer su territorio y se va cantando lado a lado. Desde allí empieza el macho solo a construir un nido. Antes de que el nido esté completo, el macho se queda al lado cantando y haciendo desplejes para entregar una hembra. Cuando la hembra ya escoge su macho, los dos siguen y terminan en construir el nido. Quiero indicar que esta es la zona del pinzón de manglares. También comparte con los animales endémicos de Galápagos, lo que es las iguanas y con más de 50 especies naturales de Galápagos. Esta es la área del pinzón de manglares. Esta es la zona del pinzón de manglares. La zona del pinzón de Lilna Nuncapaев ... La zona del pinzón dziava ... La zona del pinzón de manglares. Él va a la tierra de quietly inanc AAA. Ahora va a la �ca de droga Das más peligros. El pinzón de manglar ahora se encuentra amenazada. La predación de la rata introducida es un problema muy grave. Las ratas se comen los huevos, los pinchones y muy probable que también se comen las hembras cuando están incubando. Sabemos que ahora podemos lograr en controlar la población de rata introducida utilizando unos cebadores que tenemos ubicados cada 50 metros dentro de los bosques de manglar donde se encuentra el pinzón de manglar. En estos ponemos un cebo que contiene el producto común. La mosca parasita introducida, filones, también es una amenaza muy grande que tiene el pinzón de manglar. Estas moscas ponen sus huevos por dentro de los narices de los pinchones y desde allí salen los gusanos. Después los gusanos empiezan a chupar la sangre de los pinchones que también puede resultar en la muerte del pinzón. Todavía no tenemos una manera para controlar el filones, pero seguimos desarrollando unas metodologías y es posible que podemos lograr desarrollar una trampa utilizando feromonas. Esperamos que en el futuro podemos lograr para reestablecer poblaciones del pinzón de manglar en su rango histórico por los manglares de Isabel, que incluye también el sitio de Ramsar situado al lado del pueblo de Puerto Villamil en el sur de Isabel. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.